Luciano Fernández es el gerente de Parada Liniers. Parada Liniers es la administradora de la estación terminal de Omnibus Neuquén, la ETHON. Vamos a hablar con ellos. Luciano, bienvenido. Buen día, Lorena Ortiz y Alejandro López los saludan. ¿Cómo está? Hola, buen día, Alejandro. Buen día, Lorena. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, Luciano, ¿cómo están ustedes allí en la terminal de Omnibus, teniendo en cuenta todo este parate? Y bueno, los anuncios que se han hecho, ¿no? Porque se ha reactivado el transporte público de pasajeros, las líneas de colectivos de larga distancia van y vienen llenos, ¿no? Dicen que ya no hay ni lugar en los colectivos, van a agrandar los colectivos para que puedan ingresar más personas. Bueno, ahí tendríamos un pequeño contrapunto. Yo te diría que vayas a chequear las fuentes que te pasaron esa data. No, no es así, no es así. Estamos atravesando un momento complicadísimo en el sector, producto de estos ocho meses casi de parate que tenemos producto de la pandemia y producto de las restricciones a la circulación interjurisdiccional. Pero se abrió una pequeña luz al final del túnel, luego que el Ministerio de Transporte de Nación dispusiera la reapertura paulatina de los servicios interjurisdiccionales. Y en ese marco, este fin de semana vamos a estar recibiendo el primero de esos servicios que corresponde a la empresa Cata en la traza Mendoza-Bariloche, que va a pasar por Neuquén este sábado a primera hora de la mañana y va a retomar su ruta con destino a Mendoza, pasando por Neuquén el próximo domingo a las 19.30. Es el horario estimado de arribo. Cabe destacar que, como todos saben, esta primera etapa de reapertura de los servicios es solamente para pasajeros esenciales o aquellas personas que puedan justificar su necesidad de viaje ante una razón de fuerza mayor. Estamos a la espera de que en los próximos días se conozcan mayores precisiones acerca de cómo va a implementarse la temporada turística en la mayoría de las provincias para tener un panorama un poco más amplio de cómo se van a ir ampliando las frecuencias establecidas para el retorno de estos servicios. ¿Y las líneas dentro de la provincia ya están ingresando a la terminal de Omnibus también o no? No, 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 todavía no, todavía no. Falta definir. Bueno, ya explicaron las autoridades que en los próximos días se iban a establecer los mecanismos de reapertura de servicios entre las distintas localidades de acuerdo a cómo vaya evolucionando la situación epidemiológica, de acuerdo a lo que disponga el Comité de Emergencia que está analizando toda la situación. En base a las definiciones que se vayan tomando iremos teniendo más precisiones acerca de cómo se irán restableciendo esos servicios. Una pregunta que por ahí si quiere la puede obviar Fernández. ¿Cuánto ha perdido Parada Liniers en estos ocho meses de parate? Sí, la verdad, muchísimo. Como todas las empresas del sector, no escapamos a una aldea que congrega más de 35.000 empleados en forma directa e indirecta, que son primero las empresas de transporte, las terminales de Omnibus, los paradores intermedios alrededor de todo el país, todos los servicios complementarios de la actividad terrestre, empresas de catering, empresas de insumos al transporte, empresas de insumos para terminales, locales de gastronomía, kioscos, artículos regionales, toda la actividad que hay alrededor del transporte de larga distancia, que no es solamente una actividad que tenga fines turísticos. El transporte de larga distancia tiene un fin social, une localidades, une personas, conecta, y bueno, realmente ha sido uno de los sectores más castigados durante todo este tiempo y el que dentro de las ampliaciones de actividades es el que todavía tiene mayores dificultades para poder restablecer. Son más de 1.600 destinos que unen las empresas de transporte de larga distancia con estos, digamos, estas limitantes que hay que solicitar autorizaciones a cada una de las localidades de las trazas que componen las rutas de las empresas, donde muchas veces se dificulta la obtención de permisos. Acá en Neuquén se ha hecho un trabajo muy bueno coordinado entre la Secretaría de Transporte de la provincia, la municipalidad y la CNRT, donde se instrumentaron desde el primer momento los canales de comunicación para obtener los distintos permisos. Así que dentro de todo estamos en una situación de ventaja respecto a otras localidades, ¿no? Así que esperamos apuntalar estas medidas, estos mecanismos, para que la actividad de a poco pueda ir desenvolviéndose como se venía desenvolviendo antes de la pandemia, sabiendo y siendo conscientes que esos niveles no los vamos a alcanzar en un futuro cercano. Bien. Me contestó la pregunta, pero no me la respondió. Quedamos ahí en el medio. Pero, a ver, los vecinos tienen que saber que ustedes son administradores de la terminal de ómnibus de Neuquén, pero que no están ligados directamente al municipio, ¿no? Ustedes pagan un canon al municipio. ¿Cómo es la relación? El contrato de concesión establece un subsidio a la operatividad de la terminal por parte del municipio y, a la vez, un canon que la empresa tiene que pagarle mensualmente al municipio en base a la recaudación de los servicios de toque de plataforma. Al no haber servicios de toque de plataforma durante ocho meses, no se le puede abonar el canon a la municipalidad. Ajá. O sea, ustedes, durante estos ocho meses, al tener cero actividad, hubo cero pago de canon al municipio. Exactamente. Exactamente, porque está ligado a la actividad de los toques de plataforma de las empresas de colectivo que ingresan a la terminal. Bien. ¿Y quién se hizo cargo del mantenimiento de las instalaciones, del pago de los sueldos del personal? ¿Cómo hicieron? ¿Están lavando guita? ¿Son parte de un cartel narco? ¿Cómo hacen? No, no, no. Acá la municipalidad de Neuquén se hizo cargo de la situación y, obviamente, con el esfuerzo de Parada Linear, también acompañando esta situación, porque nuestra actividad no solamente está perjudicada acá en la ciudad de Neuquén. Nosotros, nuestra casa matriz está en la ciudad de Buenos Aires, en la terminal de Linear, donde no está operativa tampoco como ninguna de las terminales del país en este momento, a la espera de la renovación de la actividad. Bien. Bien. Perfecto. ¿Cuántos comercios cerraron allí en la terminal de Omnibus? Y, hasta ahora, cuatro comercios. Y, bueno, viendo, a ver, haciendo un esfuerzo notable los comerciantes para poder subsistir, teniendo en cuenta que la terminal vive de un público particular, que es el público que viene a la terminal, ya sea para viajar o para realizar alguna gestión en las oficinas que acá funcionan. No tiene el... digamos, no se puede destacar por ofrecer productos a la gente que circula por la calle, porque, bueno, estamos dentro de un predio con una actividad específica, y esa actividad específica no funcionar impide el normal desarrollo comercial de los comerciantes que aquí tienen sus negocios. Bien, Luciano, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Alejandro, un fuerte abrazo. Luciano Fernández, gerente de Parada Linears, ellos son los concesionarios de la administración de la estación terminal de Omnibus Neuquén, ha pasado por la primera mañana.